Leon, rising rugby star, wanted to learn the secret of the perfect spiral kick At Powerade we decided, today was that day Hey, what's up Leon? Serious? Yeah man, let's go! First thing bro, warm up Stay hydrated boys, Powerade replaces lost fluids fast to keep you at your peak Sir Leon, you want to know the secret now? The truth is, it was very beautiful, we didn't have a lot of time to prepare for this game, but we did not have a lot of time to prepare for this game But we did not have a lot of time to resolve, we had two trainings where we adjusted a couple of things And we did not have a lot to demonstrate in the field, I believe that it is a very hard team And we did not have a lot of time today, in front of a rival that can be said that he was superior physically Y think that that's why we started the offense at our market We saw that when we saw a couple of laps in Argentina we got an appearance right Different Поэтому today I have a different image, different what does a�Q or disciplined? Form serious? Well, with an identity of a lot Yes, I think the Argentine we took it out of a way very like that I would tell you, because we started very early Part we were on that road All its traction all over very rough muy húmedo, no tan agradable pero en la semana en Santa Fe los chicos demostraron que se podía así que cambiaron la actitud, cambiaron la cara y bueno, hoy acá lo demostramos nuevamente Bueno, y en cuanto a tu presente imagino que feliz, venís a jugar un mundial venís ahora de ser citado convocado y confirmado en un equipo que va a estar jugando un próximo juego olímpico ¿Cómo estás viviendo este gran presente? La verdad que con mucha alegría muy contento por todo y bueno, ahora meterle a esto, al 7 que es muy diferente al 15, así que enfocar en eso y pulir todos los detalles. ¿Qué puede sacar en limpio Lautaro del mundial, de lo que fue el mundial? Yo me quedo con la buena imagen que dimos ante Inglaterra que yo creo que ahí cazamos muchas bocas, se podría decir porque en los primeros partidos fue muy difícil, no fue un muy buen clima, digamos pero con Inglaterra todo cambió fue una linda semana, todo enfocado en lo que tenían que hacer y bueno, lo demostramos en la cancha y a partir de ahí cambiamos la imagen. Y ahora con respecto a este plantel que va a viajar a una olimpiada como que imagino el peso que tiene ¿Cómo lo ves? ¿Cómo es internamente el equipo? La concentración entera que estuvimos, estuvimos todos muy unidos la verdad que somos 12 que nos llevamos muy bien hay chicos más chicos de 17 años y a bancarla ahora Es un compromiso importante para la Argentina me imagino que para ustedes también ¿no? Sí, sí, obviamente ir a representar el país a los Juegos Olímpicos la juventud allá en China tan lejos de casa hay que ir a dejar todo Bueno Lautaro, muchísimas gracias por la nota ojalá que sea con su orden todo lo que emprendas desde ahora en más ¿No? Sí